La cartelera. Ya estamos de regreso, gracias, después de escuchar a Los Colores del Mundo, muchas gracias, y de regresar de la pausa comercial, ya está con nosotros Pati Ornel, la socia directora de CRP, y además hoy trae dos grandes invitados, un viejo amigo, un nuevo amigo, y bueno, qué bueno, Pati. Querido Jaime, muy buenos días. Qué bueno ser amigos en fin de semana. ¿Verdad? Pues claro. Y de Semana Santa, somos bien chambeadores en este programa, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Pues sí, fíjense que este fin de semana, desde el jueves hubo estrenos, y entonces, bueno, se estrenó Rápidos y Furiosos, ocho, ni más ni menos que esta franquicia multimillonaria, en donde los famosos protagonistas Dom y Leti ya son una familia, ya están ahora sí que alejados de todas las carreras de estas que son de autos y que son ilegales y que se han metido en tantos problemas, ya están como una familia, pero de repente, ya saben que nunca falta, llega una chava a tratar de seducir al famosísimo Dom. Y bueno, pues él está como entre que sí, le hace caso y que no, y lo convence. Ella obviamente lo está seduciendo porque trae otras intenciones. Pero bueno, esta película, fíjate, Jaime, que se rodó en Cuba, trae escenarios de Cuba padrísimos, y bueno, pues obviamente está llena de efectos especiales. Ahora los coches traen armas y hay unas explosiones increíbles, y bueno, está padrísima esta película para los que les gusta la acción en este fin de semana largo de Semana Santa. Y bueno, para los que me dicen y me reclaman a veces que no quieren el cine comercial, se estrena también esta película que se llama Cordero de Dios. Y no tiene que ver con la Semana Santa, pero sí un poco con esto. Es un convento en la Segunda Guerra Mundial en donde las tropas rusas, esto es un evento de la vida real, o sea, sí pasó, y en donde las tropas rusas embarazan a las monjas. Entonces, bueno, pues necesitan urgentemente, sino terrible, necesitan urgente y desesperadamente un doctor que las atienda. Entonces, bueno, pues ahí encuentran a una doctora que tiene el conocimiento, está terminando de estudiar, está terminando y se avienta a ayudar a estas monjas, y luego viene el tema moral. Si informa o no informa de estas monjas, si informa realmente de lo que está pasando en ese convento, entonces le cierran el convento y dejan de ayudar, y los bebés tienen un destino terrible. Es una película muy interesante, muy padre, que hay que buscar, porque evidentemente Rápidos y Furiosos va a estar en muchas, muchas pantallas. O sea, hay que buscarla esa. Hay que buscarla, es una película que viene con muchas menos copias, pero vale la pena buscarla y ver en dónde está. Y bueno, ¿qué te parece si también, para los que quieren un contenido diferente, en Cinemex inicia, verdad, la nueva temporada de la ópera, Royal Opera House? Entonces, bueno, se estrena este jueves, se estrenó La Bella Durmiente en 11 ciudades, en 20 complejos, y bueno, como todos ustedes saben, La Bella Durmiente es un pedido especial que le hicieron a Tchaikovsky, en donde se trata, está basada en un cuento, y realmente está puesta en escena, no se la pueden perder, está basada en el cuento, en donde La Bella Durmiente está, ya saben, es la hija de unos reyes, y estos reyes omiten invitar a una de las hadas madrinas, y ella se enoja muchísimo, y es en donde le lanza una maldición a estas hadas, a esta pequeña niña, y la condena a la muerte. Sin embargo, una hada buena logra revertir un poco este tema de la maldición, condenándola a dormir por 100 años, después de estos 100 años, un príncipe la puede despertar, y bueno, pues esto está puesto en ópera, y bueno, La Bella Durmiente, y otras también puestas en escena, se estrenaron a partir de este jueves 13, en las salas de Cinemex. Bueno, ahí tenemos contenido para todos los gustos, y ¿qué te parece, querido Jaime? Sí, nos vamos con nuestros invitados, que les agradezco muchísimo que estén en este sábado de Semana Santa. Muy buenos días, y gracias, eh. Es Agustín Torres Ibarrola, el exdirector general de Canacine, la Cámara Nacional de la Universidad Cinematográfica, y Michel de la Canal, que él es director de los Premios Lúminos. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Pati, por la invitación. Qué gusto. ¿Y hace un año hablamos con ellos? ¿Así? Más o menos, ¿verdad? Más o menos también. Con los premios esa vez también. Exactamente. Oye, pues bienvenidos, y cuéntenos, ahora sí que, aprovechando que estás tú aquí, Agustín, dinos, por favor, ¿cómo está la industria cinematográfica en este primer trimestre del año? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues estamos muy contentos, la verdad es que la industria del cine, yo siempre lo digo, es una industria que nos hace sentirnos orgullosos como país, porque está creciendo muchísimo, al 11% más o menos cada año, y es algo pues que tiene un impacto muy importante en la asistencia a centros comerciales, en la derrama económica de la industria, y además pues están produciendo más películas, estamos ganando más premios, entonces por todos lados la verdad es que es una industria que nos hace sentir muy orgullosos, y por eso organizamos esta premiación, para reconocer a los creadores mexicanos. Dinos, Michel, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de los premios Lúminus? Hola Pati, buenos días. Pues el objetivo es premiar y exaltar a lo mejor el cine mexicano, la verdad creo que estamos en una etapa muy importante del cine, a mi entender estamos entrando a una segunda era muy importante, la verdad impresionante con la calidad de actores, de productores y de historias que estamos contando, entonces queremos exaltar, queremos premiar a este esfuerzo que se hace en el cine, y bueno, qué mejor que con un evento como el que realizamos con los premios Lúminus, ¿no? Dinos, Agus, en este año, ¿qué cosas diferentes vemos con los premios Lúminus? Pues nos estamos cambiando de sede, vamos ahora al Teatro Telcel, que es un venue pues mucho más grande, y estamos alcanzando a más talento, estamos reconociendo a las mejores campañas, las mejores películas, los mejores actores, las promesas masculinas, promesas femeninas, mejores directores, pues realmente es una celebración del cine mexicano, es una ceremonia que ha ido cambiando de menos a más, que cada año ha ido creciendo, y lo que buscamos pues es decir a ese cine que a lo mejor ha ido recuperando esa reputación, porque la realidad es que el cine mexicano durante muchos años vivió una mala reputación, el público decía yo no voy a ver una película mexicana porque no me gustan, y cada vez eso está cambiando, la gente cada vez dice esta película mexicana fulanita me gustó, esta otra me agradó tal cosa, y la gente está regresando a ver el cine mexicano, el cine mexicano está recuperando su público, es algo que nos da mucho gusto, y por eso hacemos esta ceremonia, donde pues una vez al año reconocemos a lo mejor del cine mexicano, y también a la parte más taquillera, somos unos premios a diferencia de otros premios, que nos enfocamos en la parte industrial, queremos, no nos metemos a dar premios sobre maquillaje, vestuario, guión, fotografía, etc., nos metemos más a cuál fue la mejor campaña publicitaria, cuál fue la película más taquillera, o cuál fue la película que se exportó más al extranjero, porque ese es otro reto que tiene nuestro cine, que se vea en otras partes del mundo, en la época de oro el cine mexicano se exportaba muchísimo, y por cada peso que hacía en México de taquilla, hacía otro peso en el extranjero, hoy eso no sucede y creemos que es una gran oportunidad, entonces creemos que para que el cine funcione en México tiene que haber una industria, tiene que haber taquilla. Oye, ¿tienen ustedes un comité para elegir a las películas? ¿Quiénes participan? ¿Las del año pasado? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo es esa dinámica? La regla es las películas que se estrenaron comercialmente en el 2016, es decir, que estuvieron en una sala comercial, esa es la línea de partida, y a partir de eso tenemos un comité que hace una selección y una votación por parte de todos nuestros socios, o sea, todas las industrias, todas las empresas que forman parte de la cámara votan por estas películas, entonces, a diferencia de la academia, por ejemplo, donde los fotógrafos votan por la fotografía, o donde los guionistas votan por el guión, o los maquillistas, o los vestuaristas, pues acá no tenemos ese enfoque técnico y tampoco queremos competir con esos premios, queremos que se complementan de manera muy importante los premios más artísticos con estos premios que están más enfocados a la parte industrial. Hay nuevas categorías, Michelle. Cuéntanos un poquito, la categoría del streaming se me hizo sumamente interesante. Mira, antes premiamos a la categoría de la película vendida en video, a la mejor película más vendida en video, mejor dicho. Hoy en día, como ya está cambiando esta tendencia de ver películas en video y rentarlas o comprarlas, hoy en día lo que estamos haciendo es premiar a las películas que se ven en las plataformas digitales. Vamos, Blim, Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a cambiar esto, vamos a premiar a la película mexicana que más se vio en plataformas digitales. Y la verdad, bueno, queremos estar a la vanguardia con esto y seguir adelante con este tipo de categorías que estamos premiando. 10 películas se estrenaron en Estados Unidos de acuerdo a tus números, bueno, los números de la cámara, Agus. Esas películas, ¿qué tanta taquilla pudieron haber hecho en Estados Unidos? Pues mira, la que más hizo fue No Manches Frida, que hizo alrededor de 11 millones de dólares, que es una buena taquilla, pero realmente creemos que hay una gran oportunidad por un montón de razones. Primero, porque Estados Unidos obviamente es de los países que más gasta en cine, o sea, es el país que más taquilla hace en cuanto a ingresos. En segundo lugar, porque el público hispano es dentro de los Estados Unidos el público que más va al cine, por per cápita, digamos, es el que más asiste al cine. Y el español, pues es el segundo idioma más hablado de los Estados Unidos, con una población de arriba de 20 millones de potenciales asistentes. Entonces, creemos que realmente hay una gran oportunidad para el cine mexicano. Películas como No se aceptan devoluciones hizo 50 millones de dólares, o sea, cinco veces más que No Manches Frida, y duplicó sus ingresos de taquilla mexicanos con la taquilla de los Estados Unidos. Entonces, es algo que necesitamos aprovechar y que películas mexicanas muy taquilleras no se están estrenando en los Estados Unidos. Y bueno, ya no se diga en Colombia, en Perú, etcétera, pero necesitamos aprovechar ese mercado y hacer que el cine mexicano se vea más en otras partes del mundo. Michelle, los premios Luminous acaban de estrenar un nombre desde la edición pasada. ¿Por qué el cambio antes eran premios Cana Cine? Cuéntale al público por qué decidieron cambiar el nombre. Bueno, es una estrategia principalmente porque antes los premios Cana Cine eran mucho de la industria, muy corto el alcance que teníamos. Eran conocidos, muy conocidos dentro de la industria, sin embargo, con este cambio de nombre, con esta estrategia, queremos aperturar que la gente, que el público en general nos conozca, sienta propio los premios y cada vez más nos identifique en la calle. Que el día de mañana digan yo quiero ir, que ahorita vamos a hablar de eso, te vamos a dar unos pases, es sorpresa, pero te vamos a dar unos pases para que puedas regalar aquí en el programa, y que la gente se sientifique con ellos. O sea, queremos que los hagan propios, que al final del día se sientan cómodos con los premios y que vean ahí, obviamente, a los artistas y al talento que ellos ven todos los en pantalla. Por eso es principalmente el cambio de nombre, dar una personalidad propia a los premios y que tengan ya muy identificada la gente lo que son los mismos. ¿Cómo afecta la piratería, Agustín, a las películas mexicanas? Porque, bueno, el público seguramente dice, bueno, yo voy a comprar porque ya hicieron bastante taquilla o porque está muy accesible en la piratería. Cuéntale, recuérdale al público cómo se ven afectadas las películas. Bueno, el problema es que cuando una película en particular es pirateada, hay un trabajo de muchísimos años que se va por la borda. Son cinco, seis, ocho años para terminar de hacer una película. Y en el momento más importante, desde el punto de vista financiero, que es cuando vas a recuperar esa inversión o por lo menos a los números rojos que no sean tan grandes, porque muchas películas pierden dinero, en ese momento alguien decide ver tu película sin pagar por hacerlo, sin pagar a una plataforma digital, sin pagar por un medio. Y eso pues arruina totalmente una producción. O sea, hace que esa película que a lo mejor podía haber ganado dinero, ya no gane. Y la justificación, normalmente lo que nosotros hemos visto en grupos de enfoque, en pláticas con la gente, es que, bueno, no es tan grave piratear una película porque, pues de todas maneras los actores ganan mucho dinero o porque, pues no estás afectando a nadie. Pero la realidad es que cuando estamos en los zapatos del productor... Es que ese es el argumento, ¿no? Lo que dice la gente, claro. Sí, y la verdad es que hay una doble moral que tenemos como país, ¿no? Como país nos molesta mucho la corrupción en el gobierno, nos molesta mucho que haya este abuso por parte de las autoridades y nos llenamos la boca, digamos, en las redes sociales ahora que si detuvieron a fulanito en qué país y demás. Además, y hay un reclamo muy fuerte, pero a la hora de hablar de nosotros mismos y surge la conversación de, ¿dónde viste esta serie? Ah, pues yo la vi en tal plataforma pirata y se cuenta como si fuera algo... Como una anécdota. ...sin la menor trascendencia. Entonces, la pregunta que nosotros planteamos es, ¿dónde empieza la corrupción en este país? ¿Dónde empieza el respeto a la ley? Si nosotros no somos capaces de respetar el trabajo de ocho años de una persona que se fletó para hacer una película y sí queremos que un funcionario público respete el dinero que nosotros pagamos de los impuestos. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que hemos hecho un trabajo de muchos años en campañas contra la piratería. Desafortunadamente, pues no todo mundo es... No permea, ¿no? No permea. Y había bajado un poco, Jaime, porque había cambiado el tema de los medios de disposición y el disco pirata, sí logramos que la gente percibiera que era algo, voy a decirlo, chafa, ¿no? Sí, bueno. Que no se ve bien, que ni se ve bien la película, ni se ve bien socialmente, pero pues ahora cambió a esto de las plataformas digitales donde la frontera es mucho más borrosa, donde no es tan claro dónde empieza lo legal y lo ilegal y bueno, hay miles de razones, miles de pretextos y lo que nosotros queremos invitar a la gente es pues a ver las películas de manera legal, que además ya es muy barato, hay un montón de plataformas, no cuesta mucho dinero, hay mucho contenido y además, bueno, pues si no está la película en las plataformas, pues que vayan al cine. El cine, México es el sexto país con el precio más bajo del boleto en promedio de todo el mundo. Entonces, realmente no hay un argumento. No lo percibimos como tal. Y para el discurso es, ¡ay, el cine es carísimo! Es carísimo. Y que las papitas, y que las palomitas, y que el estacionamiento, y que ya me gasté 500 pesos. Sí, pero fueron tres personas, y se la pasaron bien, vieron una... No, ¿y cuánto costaría eso, Jaime, en Estados Unidos o en Argentina? O había épocas en las que el cine era más barato, pero las butajas estaban horribles, te decían que te tenías que llevar un tabique y un garrote para matar las ratas, ¿no? La comida era de muy mala calidad. Bueno, obviamente en Venezuela el cine es muy barato, ¿no? Pero obviamente es de muy mala calidad y no hay inversión. Pero, y si comparamos el cine con cualquier otro medio de entretenimiento, pues es mucho más barato. O sea, ir al estadio, ir al teatro, pues no se compara el precio, ¿no? Bueno, definitivamente, bueno, pues estaremos muy atentos. Pero además, Michelle, mi querido Michelle, trae regalazos para el público. Dinos, por favor. Bueno, pues queremos darles cinco pases dobles. Yo creo que la temática será muy sencilla. Para asistir a la ceremonia de los premios. El 27 de abril. A las 6 de la tarde comienza Alfombra Roja. Va a ser, como tú dices... Con muchos actores, actrices. En el Teatro Telcel, así es. Entonces, quiero hacer aquí un poquito la aclaración porque mucha gente se desubica y de repente se va a otro teatro. Teatro, perdón. Es en Plaza Polanco. Plaza Carso. Perdón, Plaza Carso en Polanco. No los confundas, por favor. No los confundo más. Yo creo que no quiero confundir. Y es el jueves 27, ¿verdad? El jueves 27, así es. En Polanco, así es. Entonces, para regalar, perdón, Pati, cinco pases dobles para que vayan, asistan, estén, convivan con toda la gente y con los actores. O sea, van a haber artistas y toda la cosa. Sí, sí, claro. Los nominados, los invitados característicos de este tipo de eventos. Y bueno... Hay alfombra roja y toda la cosa. Sí, claro. Desde las 6 de la tarde. O sea, todo el glamour. Todo el glamour va a estar puesto en los premios. Entonces, pues cinco pases dobles para que ustedes los regalen. Van a ser a través... Son digitales, ¿no? Son digitales. Vamos a hacerlo, yo creo que como sencillo, las primeras personas que marquen y dejen su correo electrónico, su teléfono. Les regalamos cinco pases dobles para que así estén acompañados. Sería los primeros que se comuniquen, que son cinco personas que se comuniquen a arroba patiornelasv y que arroben a Canacine, arroba canacine, hashtag premiosluminus. Esas tres cosas, arroba patiornelasv, arroba canacine, hashtag premiosluminus. Esas tres van a ser las claves para que consigan sus pases dobles para ir el 27 de abril a la ceremonia de premiación de va a haber actores, actrices, el ambiente súper glamoroso. Entonces, espero que... Sí, se vive glamour en este... Totalmente, sí, por supuesto. Así es. Sí, la verdad que es una celebración. Pues así será entonces. Qué bueno, oigan, felicidades. Gracias. Y qué bueno que vinieron. De verdad, doblemente agradecidos porque son fechas complicadas, son fechas difíciles. Pero hay gente en casa que ve la tele, que está al tanto de los medios de comunicación. En otra dinámica, sí, pero que también están al tanto de lo que pasa, ¿no, Pati? Sí, definitivamente, por eso estamos aquí, querido. Pues muchas gracias, Pati Ornel, la socia directora. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Pásensela toda. Vamos a una pausa. Nos extendimos un poquito. Estamos de vuelta.